Marcelo, un saludo a todos nuestros vacunadores y vacunadoras de la Municipalidad de la Costa. Hoy es el día de ellos, establecido por una ley hace aproximadamente un año, una ley que establece, entre otras cosas, reafirma la obligatoriedad de las vacunas, de la vacunación y establece el 26 de agosto como el día de los vacunadores y vacunadoras de Argentina. Así que nuestro reconocimiento con ellos, en especial para los que trabajan en nuestro sistema de salud, siempre con esa disposición y ese compromiso en relación a la salud pública, a la salud comunitaria, en especial en estos tiempos que corren de pandemia, donde este año han demostrado una vocación enorme al realizar esa campaña de vacunación que hicimos y llevamos adelante en los domicilios de nuestros adultos mayores. Así que, desde nosotros, nuestro reconocimiento y saludos. Aprovechar también para contarles que estamos insistiendo, instando a nuestra comunidad a que concurra a los vacunatorios, sobre todo con sus niños y sus niñas. Ha habido una merma en cuanto a la cantidad de gente que concurre a los vacunatorios a nivel país y nosotros no somos la excepción. Así que, viendo nuestras estadísticas, hemos detectado en especial que los chicos de 5 o 6 años y 11 años, ha disminuido en cantidad que acuden y que concurren a aplicarse las vacunas. Así que eso, pedimos, ¿sí? Instamos a todos a que concurran, a los papás, a las mamás, que acompañen a sus hijos e hijas a aplicarse las vacunas correspondientes al calendario nacional. Las vacunas están en los vacunatorios, hay stock suficiente. Así que, bien, recordamos los tres hospitales municipales, las tres unidades sanitarias y, en el caso de Zona Sur, el vacunatorio que se encuentra en el centro comunitario de Mar del Ojo Norte.